Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al programa institucional de la Alcaldía de San Pedro de los Milagros. Todos somos San Pedro. Mi nombre es Manuela Muñoz López y los invito para que se conecten con toda la información de interés público para toda la comunidad. Un cordial saludo, mi nombre es Carolina Granda Múnera, soy comunicadora social y en el programa de hoy también los estaré acompañando para que juntos conozcamos un poco más del acontecer de esta semana en la Administración Municipal. Somos gente buena. Somos gente de fe y esperanza. Somos una comunidad que trabaja por un mañana mejor. Todos somos San Pedro. Unidos con fe y devoción, la Administración Municipal del Alcalde Danilo Álvarez participó y celebró de la novena y fiestas del Señor de los Milagros. Para este año en especial que se conmemoran 250 años desde que el Señor de los Milagros llegó a nuestro municipio y marcó un hito en la historia de toda nuestra comunidad. Veamos cómo transcurrió ese importante hecho. Gracias a la administración. Música Para la administración municipal es muy importante ser parte de la cultura, de la región, de lo que somos, de lo que nos identifica. Las fiestas patronales, eso son. Para nosotros es importante vincularnos con estas actividades porque sabemos que las fiestas patronales se convierten en un foco importante para el turismo de nuestro municipio que atraen a miles de visitantes que peregrinan día a día precisamente para ser parte de las actividades de todas estas novenas del Señor de los Milagros. Lo importante para nosotros los sanpedreños de esa tradición es seguir inculcando a nuestros jóvenes, conservar y participar en estos espacios tan importantes que año tras año reviven y mantienen la tradición de un pueblo. Desde niño tengo la tradición de participar en estas fiestas del Señor de los Milagros. Realmente para mí ha sido un gran honor regresar acá nuevamente a mi pueblo y participar de un desfile como estos. En el colegio tuve la oportunidad de participar permanentemente de estas actividades y realmente es una tradición muy bonita, muy especial, que desde el municipio estamos apoyando y acompañando estos 250 años que estamos cumpliendo con el Señor de los Milagros en nuestro pueblo. Realmente un orgullo para cada uno de nosotros como sanpedreños, como ciudadanos. Para la Secretaría de Gobierno es importante homenajear y reconocer la importancia que tiene el Señor de los Milagros, nuestro alcalde perpetuo, fruto del cariño que tiene todos los sanpedreños por él y que desde la administración queremos hacerle el acompañamiento en un evento tan importante como son sus 250 años en nuestro municipio. La fe y la costumbre son pilares fundamentales de nuestra idiosincrasia, por eso el Consejo Municipal hoy, este primero de mayo, se vincula a este gran evento. La fe y la costumbre son pilares fundamentales de nuestra idiosincrasia, por eso el señor de los milagros, muy contento de estar participando hoy con estos muchachos en el sexto día de la novena del Señor de los Milagros. Los muchachos están muy contentos, hicieron una muy buena participación hoy. La profe Márgara, el colegio, todos los acompañaron. Nos hizo un muy bonito día, gracias al Señor de los Milagros que nos ayudó con esto. Quiero darle las gracias al alcalde municipal, a nuestro alcalde Danilo Álvarez que nos ha apoyado mucho desde el año anterior y en otras oportunidades con material económico para ayudarle a los muchachos con los uniformes, para ayudarnos con transporte, con logística. El hombre no nos ha abandonado. Este año está muy comprometido con nosotros, con el instructor. Nos va a apoyar también con instrumentos. Estamos muy agradecidos con el señor alcalde. Esto es un aporte muy grande a la cultura y especialmente en el corregimiento, donde no ha habido un apoyo tan grande en la parte de cultura. Yo felicito mucho a estos muchachos por la participación tan bonita que hicieron hoy. Le doy las gracias también al padre, a nuestro párroco en el corregimiento de Ovejas, a nuestro padre José Luis, a la profe Márgara por ese compromiso tan grande, al rector, a todos los padres que han apoyado a estos muchachos para que estén participando. Yo espero que esto siga adelante, que estos muchachos no los dejemos parar, que sigan con ese entusiasmo, con ese interés, con esa responsabilidad que tienen para con esta banda. No dejemos acabar estas cosas en nuestros muchachos. Yo veo que en este municipio también funciona mucho, acá en la parte urbana, todo esto. Y eso ayuda a tener una sociedad mejor a futuro. Quiero de una forma muy sincera darle una eterna gratitud a la banda por haber dejado muy en alto la institución, al rector, los profesores y los integrantes de la institución educativa como los alumnos que se destacaron por su orden, disciplina y por la responsabilidad frente a la actividad en honor al Señor de los Milagros. No tengo palabras para agradecerles a todos, padres de familia y acudientes de los alumnos, tanto de la banda como de la institución. Y algo muy importante, quiero darle las gracias al doctor Danilo Álvarez por haberse acogido tan extraordinario a Ovejas como corregimiento. Se ha priorizado por darle a Ovejas todo lo mejor, especialmente a la banda y luego a continuar con la institución. Gracias, señor alcalde, por la acogida tan grande que nos ha dado a todos. Un abrazo. Estoy muy contenta, creo que todos estamos muy contentos de estar acá participando en las fiestas del Señor de los Milagros, celebrando sus 250 años. Sé que los muchachos y yo todos nos sentimos muy orgullosos de estar acá. También le damos muchas gracias al alcalde por permitir estar acá y porque nos ha apoyado mucho, sé que no le vamos a fallar. También darle unas gracias a la parroquia por permitir este espacio a todos nosotros. Es muy reconfortante estar acá. Y al día de hoy estamos haciendo participación en la fiesta patronal del Señor de los Milagros. Es muy reconfortante para nosotros y para mí como instructor venir a representar nuestro corregimiento. Cabe resaltar que nuestra banda ha tenido un desempeño excepcional. Agradezco mucho a los muchachos de la Institución Educativa Rural Ovejas, a su equipo de docente y también a los integrantes de la banda porque han hecho posible este desempeño en el día de hoy. Me siento muy contenta de hacer parte de esta celebración tan importante en nuestro municipio. Agradezco a las personas que hicieron posible que nosotros estemos acá, en especial al señor alcalde que se vinculó directamente con nuestro corregimiento. Felicitamos a los muchachos de la banda por esta presentación tan hermosa, a la parroquia por esa celebración que se le hace al Señor de los Milagros. Desde nuestra institución nos comprometemos a dejar siempre en alto el nombre de nuestro corregimiento. Estamos comprometidos con el apoyo y el fortalecimiento del deporte en nuestro municipio. Es por esto que el fin de semana pasado se llevó a cabo la tercera válida de la Copa de Antioquia de BMX. Tuvimos la participación de más de 600 deportistas de todo el departamento de Antioquia aquí en San Pedro de los Milagros. Cordial saludo a toda la comunidad sanpedreña. Hoy estamos felices de recibir la tercera Copa BMX de Antioquia. Para nosotros es un gran honor que nos hubieran escogido para tener esta válida en nuestro municipio. Hoy vamos activando nuevamente esta práctica del BMX. Tenemos una pista que hay que hacerle sus retoques y hacerle sus arreglos, pero hoy nos tienen en la mira, digámoslo así, para la realización de estas copas. Si bien es cierto, San Pedro de los Milagros hoy cuenta con muy pocos escenarios deportivos, también es cierto que hay que mejorarlos e ir invitando, porque nuestro municipio es muy apetecido para las competencias que hoy tenemos. Los organizadores de BMX, muchas gracias. El municipio de San Pedro aportó también con algunos recursos y con toda seguridad que seguiremos aportándole al deporte sanpedreño. Bienvenida a la tercera Copa BMX del departamento de Antioquia en nuestro municipio y así lo seguiremos haciendo. Muchas gracias. Estamos muy felices de que nuestro municipio sea el protagonista y el partícipe de recibir a tantos deportistas en nuestras instalaciones deportivas. Quiero invitar a toda la comunidad sanpedreña a unirse y articularse en estos espacios de recreación y deporte. Adicionalmente, contamos con la presencia de muchos deportistas de otros municipios de nuestro departamento. Esto demuestra de la articulación que hace el INDER a través del deporte. Fomentando en nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes un espacio de recreación. Adicionalmente, también quiero invitar a toda la comunidad a que se unan a esos espacios. Contamos con la infraestructura y con muchas monitorías en deportes. Para nosotros es muy importante este tipo de eventos, pues enaltece no solamente el deporte, sino el compromiso de nuestros sanpedreños. Invitamos a nuestros jóvenes a participar de este tipo de deportes. Nuestro municipio en este momento cuenta con aproximadamente 90 deportistas en esta disciplina del BMX, donde tenemos también deportistas muy, muy valorados a nivel nacional, a nivel departamental, donde hacen excelentes presentaciones en las Copas Antioquias a nivel departamental, a nivel nacional. También en latinoamericanos, en panamericanos. Queremos seguir invitando a todos los deportistas, a toda nuestra ciudadanía que sigan participando de estas actividades deportivas, que vengan y hagan parte de estos clubes, de estos grupos deportivos que tenemos en nuestro municipio. El día de hoy llevamos a cabo la tercera válida de la Copa Antioquia de BMX, un evento a nivel departamental, el cual llevamos enfocados 6 años sin hacerlo acá en nuestro municipio, tuvimos una acogida de 600 deportistas, el cual tuvimos 53 deportistas de nuestro municipio participando en todos los niveles, desde niños de 2 años hasta los mayores de 17 y más. En San Pedro de los Milagros estamos comprometidos con el patrimonio de nuestro municipio, por eso hacemos esta gran articulación entre la Oficina de Cultura y la Oficina de Turismo. Estamos hoy recorriendo los caminos ancestrales, unos espacios de patrimonio material que vienen desde los tiempos prehispánicos. Inicialmente fueron utilizados por las comunidades indígenas habitantes del territorio, luego fueron utilizados por los conquistadores y posteriormente se han convertido o se convirtieron en espacios de tránsito para las mercancías con los arrieros del territorio. Este patrimonio es importante que lo conozcamos, que lo valoremos, que lo incluyamos dentro de nuestro inventario y esto nos permite también atraer turistas. Este entonces enlace es importante porque fortalecemos de esta manera la cultura de nuestro municipio, atraemos turistas que vienen a conocer un turismo sostenible, un turismo amigable con el medio ambiente y un turismo sobre todo de historia, que nos va a permitir conocer a profundidad nuestro municipio. Gracias a todos por conectarse en este espacio. institucional. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales donde podrán encontrar todo lo relacionado con el día a día de la administración municipal y de lo que sucede aquí en San Pedro. También podemos escucharnos a través de la radio por los 88.4 FM, La Voz de San Pedro todos los viernes a las 7 de la mañana en nuestro programa institucional. Nos vemos en una próxima emisión, aquí donde todos somos San Pedro. Somos gente buena Somos gente de fe y esperanza Somos una comunidad que trabaja por un mañana mejor Todos somos San Pedro